Hola, hoy les voy a hablar de dos delineadores Son del mismo catálogo, Fuller, la misma marca, Armandu Pre, la misma línea, Perfect Stay Pero uno es Pro y el otro no El Perfect Stay delineador líquido para párpados Estuvo en campaña 4 del 2017 a $50 pesos No dice aquí mucho del delineador Aquí este es de campaña 20-2016 Es el Pro, está a 80 Hasta 12 horas de duración Hay café negro, vino dorado y negro con chispas Fórmula resistente al agua y al sudor Bueno, algunas ya sabrán mi opinión de este Porque yo cometí el error según les subí el video de este Y me hicieron la aclaración de que el que yo tenía era este Así es que por eso decidí probarlos los dos Al principio quería probarlos como que uno en un ojo y el otro en el otro Pero no sé qué le pasó a ese video, se me borró Así que tuve que grabarlo de nuevo y aplicarlo en días diferentes Estos son los productos, la verdad es que no fueron las mismas condiciones que el primer video En el primer video el clima era más cálido por lo que mis párpados tendían a sudar un poco más Voy a proceder a aplicarme este para ahorita hacerles una pequeña demostración Son las 6 de la tarde Vamos a aplicar, no, este es el normal Cambia incluso el de este aplicador Pero ahorita les doy más detalles para no Y miren este Este es el El pro, pero bueno Vamos a hacer una línea más delgada Y aquí vamos a hacer una línea más gruesa Ahora sí, veamos la hora Son las 6 Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación Y regreso Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación Son 6,2 y podrán ver que aquí el pro ya secó prácticamente Solo queda aquí, este aún le falta Voy a hablarles un poco de ambos Como les comentaba al principio Yo en ese video que les grabé les dije que no me había gustado Porque no duraba las 12 horas En esta ocasión No fue, fue un clima Húmedo No tan caluroso No sudé tanto Y siempre les hago hincapié En que el párpado es de las zonas más grasosas que tengo yo En mi cara O la única zona grasosa Que tengo en mi rostro Por eso a veces no me duran tanto los Los delineadores Además de que yo tiendo a A tocarme los ojos En esta ocasión procuré Y se puede notar que no me toqué los ojos Al final del día En ambos quedaba aún La colita Del delineador En esta ocasión Pues si me duró bastante Porque Fue el clima diferente En clima caluroso No me gustó Tal vez sellándolo Ahí sí En este clima Un poco más húmedo Más frío Aquí no tuve Problema alguno Obvio Si hay una gran diferencia Yo siento que dura más este También lo podemos ver Pues digamos Un poco en el precio Aunque a veces No es tanto el precio Hay productos económicos Que salen muchísimo mejor Que algunos más caros Pero en esta ocasión Sí se ve La diferencia Tanto en secado Miren Aún sigue Tal vez Apliqué mucho Pero sigue sin secar Y lo mismo Pasa en el párpado Traté de hacer Los delineados similares Ya saben que no soy buena en eso Y que a veces hago Delineados más gruesos Pero en esta ocasión Traté de hacer Los dos delgados Obvio por el pincel Pues con este Te quedan Los delineados Aún más Delgados Y eso es lo que Otra cosa que me gustó Tú puedes aquí Desde el delineado Más delgado Si es que tienes buen pulso Hasta el delineado Más grueso En este igual También se puede hacer Un delineado Delgado Pero te cuesta Un poquito más de trabajo Porque el aplicador Está más grande Bueno Más grueso Miren Ahí está Te cuesta un poquito Más de trabajo Quiero que Ay Me cayó Quiero que seque Porque quiero Aplicar agua Así que voy a Pausar el Video Y ahorita que seque Completamente Voy a seguir Con el video Bueno ya le soplé Un poquito Para que seque Aún sigue sin secar Vamos acá arriba Con A ver Con los delgaditos Voy a aplicar En un algodoncito Un poco de Este desmaquillante De Arabella Vamos a aplicar Y vamos a ver Este es el normal Este se viene Más rápido Bueno se viene rápido Vamos a ver Este de aquí Igual Ahora con Una toallita Voy a hacer Una toallita De Bebes Uy Se me está acabando La batería Se mancha Un poquito Más Pero igual Se vienen Con Y vamos a aplicar El agua Si notan Aquí ya se está cayendo Con el agua Este si dura más Miren Aquí ya se cayó Prácticamente Todo Y aquí no Ahí está Otra diferencia Entre Ambos productos Este es El Pro El normal Aquí miren Se vino Prácticamente La línea delgada Se vino prácticamente Toda Aquí aún Está esto Es fácil Es fácil De retirar Con las toallitas Es fácil De retirar Con Con El Desmaquillante Pero Con El agua Aguanta un poquito Si Puedo Suponer Que si es a prueba De agua Incluso aquí se ve Queda como una pequeña sombra De Del Delineador Delineador Entonces En esta ocasión No es que haya cambiado Mi opinión Del De este Y gracias a las chicas Que me hicieron ver Mi error Tengo que tener más cuidado Con eso Porque a veces Yo le estoy hablando De un producto Y resulta que es otra línea O eso es Este Similar Pero no exactamente El mismo Así que Debo de fijarme ya En eso Y eso es lo que estoy tratando En estos videos No es que haya cambiado Mi opinión De este Pero No fueron las mismas condiciones Que la primera vez Que lo utilicé En el calor No me gustó Se me fue muy rápido En clima En este clima más frío Pues si Si me duró Un poco más Les hice la prueba De la mano Para que ustedes puedan Ver y apreciar La diferencia Cualquiera de los dos Puede ser bueno Este Lo pueden sellar Con Con sombra Y puede ser Bueno Les puede durar Me gustaron En esta ocasión En clima Un poco húmedo Y frío Este no lo No lo he probado En clima cálido Así que Pues tendré que esperarme Hasta que Regresen los días Calurosos Para probarlo Hasta ahorita En este clima Si me gustaron Este En clima cálido No No me gustó Gracias por ver el video Bye Con sombra Gracias por ver el video.